Los bebés rojos Los bebés robados es un colectivo amplísimo y dentro de ese colectivo hay diferentes asociaciones o grupos de víctimas que nos consideramos víctimas del franquismo. Hay otros colectivos, otro grupo de personas u otras asociaciones que no lo consideran así. La diferencia tiene que ver con el hecho de relacionar este delito con un asunto puramente económico o relacionarlo con todo un ambiente de dictadura, de represión y de un delito como el robo de bebés, que pudo convivir y de hecho convivió con otros crímenes del franquismo durante la época de la dictadura, incluso de la transición. Por muchos motivos pensamos que nosotros somos víctimas de esa dictadura, de su herencia posterior, y que no es un delito únicamente económico, sino que tiene que ver con la represión política en los primeros tiempos, cuando se robaban los hijos de las mujeres republicanas, después con una represión ideológica, social, donde el foco quizás ya no era la mujer republicana o las familias contrarias al régimen, sino que era un sector de la población muy vulnerable, en un momento en que el nacionalcatolicismo creaba esas figuras de poder que podían hacer lo que les daba la gana, siempre amparados en ese paraguas de las instituciones y de la impunidad. Y eso continuó después en la democracia. Para nosotros, por eso, es importante participar en una acción judicial que tiene que ver con los crímenes del franquismo, como es la querella argentina. La querella argentina es una acción judicial que va a hacer ya seis años, que se inició el 14 de abril del 2010, fue cuando comenzó con unas primeras querellas de descendientes de represaliados españoles, entre ellos Darío Rivas, que fue el primer querellante. Tiempo después, se fueron sumando muchísimas más querellas ya de personas que sufrieron aquí la represión, de las propias víctimas o familiares de esas víctimas. Y hasta el momento hay unas 300 o incluso más querellas de asociaciones o de personas individuales y de muchos colectivos. Puede haber colectivos relacionados con el exilio, con el trabajo esclavo, con los bebés robados, con preventorios, con espolio, con deportación, presos, cárcel, torturas, fusilados. Hay un gran número de áreas querellantes que también se están repartiendo por la diferente geografía del Estado español. Hay diferentes plataformas como la vasca, la madrileña, la asturiana, la andaluza, la valenciana, la de Aragón, Castilla y León también, que es una manera de reunir a esas víctimas que se van a querellar. En definitiva, este movimiento social que soporta, que apoya, que moviliza a la querella es la coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina. Este colectivo social, junto con los abogados, que es un equipo que trabaja de una manera altruista. Hay un equipo en Argentina, otro aquí, el de aquí de España, está compuesto por Carlos Eslepoi, Ana Mesutti, por Jacinto Lara. Y bueno, es una acción que ha tenido muchos avances, muchos hitos y que ha conseguido cosas en 5 o 6 años que no se han conseguido en los 38 o 39 años que llevamos de democracia. Se han conseguido cosas como que víctimas, por primera vez víctimas del franquismo, sean escuchadas por una juez, en este caso, por María Servini de Cubría. Pero no es lo único. Se han podido hacer, muy a pesar de nuestro gobierno y de todos los impedimentos que puso, pues al final se ha podido hacer videoconferencias, denuncias en los consulados. Esto era muy importante, sobre todo para víctimas mayores que no han podido viajar. Algunos hemos viajado y hemos puesto allí nuestra querella, pero bueno, había personas que no podían hacer ese esfuerzo y estas dos opciones, en el consulado y las videoconferencias, han posibilitado que también sean escuchadas por parte de la jueza. Y hay cosas importantísimas, como que la jueza hizo un auto, un auto resolutivo, donde se pudo imputar a 20 personas relacionadas con crímenes franquistas, cosa que hasta ahora jamás se había producido en el Estado español y dentro de la justicia española. Dentro de esos 20 imputados hay un ginecólogo, Abelardo García Balaguer, que está presuntamente relacionado con el robo de un bebé en el año 1967. Lo menciono no únicamente porque ya en sí este imputado es importante para nosotros, para las víctimas que nos estamos querellando por el robo de niños. Es importante porque por primera vez el robo de niños se considera en un ámbito judicial como delito de lesa humanidad y también porque da una vista de la querella muy general. No es una querella únicamente contra cargos importantes del aparato de Estado franquista, no es únicamente que también contra exministros o ex policías o ex jueces, sino que es realmente una querella contra la impunidad, porque este médico no pertenecía al aparato de Estado, pero sí estaba amparado por esas instituciones y su actitud era una actitud relacionada totalmente con esa impunidad. Hay muchas más cosas que ofrece la querella argentina. Ahora viajará también la jueza posiblemente en marzo o en abril y tomará también declaración no solamente a las víctimas, eso ya lo hizo en su anterior viaje delante de la justicia española, que sería obligada a escuchar a las víctimas, sino también a los estimados, también a esos imputados que la justicia española ha denegado su extradición. La justicia española se ha caracterizado siempre, no solamente la justicia, sino todas las instituciones del Estado, se ha caracterizado por una actitud no solamente pasiva en cuanto al no juzgar los crímenes del franquismo, sino una actitud activa para no juzgarlos, es decir, que además ha puesto impedimentos, todos conocemos el auto de Garzón, lo que pasó a partir de ese auto, lo que pasó a raíz de ese carpetazo, donde se cerraron todas las causas, una vez que se distribuyeron por los diferentes territorios juzgados territoriales, y a partir de ahí eso fue un aviso en Eredantes, que a partir de ahí ningún juez se atreve o se atrevía a hacer estas investigaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, juzgar los crímenes del franquismo significa poner en entredicho buena parte de la historia de nuestro Estado, de nuestra España, muy reciente. Tendríamos que ver qué es lo que pasa con la ley de amnistía del 77, tendríamos que ver qué es lo que pasa con esta transición que se ha denominado modélica, si estos crímenes del franquismo se juzgan y se juzgan a los culpables, muchos de esos culpables han ocupado puestos en la democracia de mucho poder, es decir, que estaríamos cuestionando, estarían la sociedad y la justicia cuestionando todo un aparato, un proceso y una actividad que deja mucho que desear dentro de muchos sectores de la sociedad española, entre ellas desde luego las víctimas del franquismo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, yo creo que algo está cambiando, a raíz desde luego de la querella argentina, por todas estas situaciones donde las víctimas han podido declarar delante de la jueza en territorio español y en juzgados territoriales españoles delante de jueces españoles. Eso es algo importantísimo que no había pasado nunca. Incluso hubo dos casos que declararon en audiencia nacional delante de la jueza. Bien, esto junto con otros jueces como la jueza de Soria, que también abrió investigaciones por un caso de desaparición forzada, el hecho de que se haya podido producir por primera vez por orden judicial de María Servini de Cubría, de la jueza de la querella argentina, la exhumación de Mendieta también, de Timoteo Mendieta, en fin, eso junto con todo el movimiento social, político, hay un cambio, hay un cambio que pensamos que ahora mismo propicia poder estar haciendo aquí también tarea y trabajo contra la impunidad. Pensamos que efectivamente la crisis de las instituciones, que forma parte de una crisis sistémica, que provoca quizás todo este movimiento social y de cambio, esperamos, político, pues puede hacer que la lucha contra la impunidad la empecemos a hacer aquí también. La cantidad de niños robados en el Estado español es incalculable. Hay estimaciones que hablan de 300.000 niños, desde 1936, todos los años 40, 50, toda la dictadura, hasta bien entrada la democracia. A nuestra asociación, todos los niños robados son también mis niños, no nos gusta decir una cantidad porque realmente no existe una estadística que nos diga cuántos niños fueron robados. 300.000, pueden ser menos, pero es que pueden ser más también. Lo que sí parece cierto es que hasta el año 52, y esto aparece en el auto del juez Garzón, desaparecieron hijos de las mujeres republicanas, fueron robados 30.000 niños en cárceles, 30.000. Pero a partir del año 52 hasta bien entrada la democracia, no podemos decir cuántos son. Es una barbaridad, es algo realmente incalculable, porque ya no solamente son cárceles, son maternidades, es cualquier centro donde la mujer paría. Entonces, bueno, es una cantidad que a nosotros nos gustaría saber realmente cuántos somos. Y eso solamente es una actividad y es una acción que puede hacer el Estado. Solamente el Estado puede hacer una estadística fiable. No la está haciendo. ¿Por qué? Porque hacer una estadística es reconocer un problema. Lo que sí tenemos son 3.000 denuncias, de las cuales prácticamente el 90% han sido archivadas por este argumento de la prescripción y, sobre todo, por el argumento de falta de pruebas. Ni en un caso ni en otro esos argumentos se sostienen, porque hay una circular de la Fiscalía General del Estado, en el 2012, que consideran estos delitos como delito de detención ilegal de carácter permanente, es decir, que hasta que aparece el bebé, ahora mismo ya una persona adulta, ese delito no puede empezar la prescripción. Y después la falta de pruebas es algo absurdo y muy doloroso para las víctimas, porque las pruebas las hemos aportado, no solamente documentales, que ya hemos tenido dificultad para encontrar esos documentos, sino que además hemos aportado visiblemente tumbas vacías, donde se suponía que había restos de bebé, restos de bebé a los que se ha hecho el ADN y no corresponden con la familia que les estaban buscando, es decir, que hemos aportado pruebas suficientes, muchas víctimas, como para que esos delitos fueran directos al juzgado y a juzgarse, pero no ha sido así. ¿Caen imputados? Sí. ¿Dónde están esas investigaciones, esos imputados? Pues salen un día en televisión, en las noticias, e inmediatamente desaparecen. El tema de los bebés robados no es un problema familiar, ni es un problema aislado, sino que es un problema de toda la sociedad, nos incumbe a todos, porque el robo de un niño es robar a toda la humanidad completa, por eso es un delito de lesa humanidad, porque hiere a toda la humanidad. Entonces yo lo que siempre solicito a toda la sociedad es que haga un esfuerzo por sensibilizarse con este tema, porque el hijo te lo podían haber robado a ti también. Entonces, bueno, era suficiente pertenecer a un sector vulnerable, ser familia numerosa, ser familia muy pobre, como era la nuestra, por ejemplo, y, bueno, ser quizá de un nivel cultural o económico o social lo suficientemente humilde como para ser objeto de estos canallas y de su actividad y de su impunidad. Entonces, bueno, a mí me gustaría lanzar este mensaje de concienciación, de sensibilización y de visibilización de este tema. Llevamos ya cinco años y todavía parece que no entendemos porque la gente lo sabe, la gente se conciencia y no hay miles y miles y miles de personas en la calle pidiendo que los niños aparezcan, pidiendo al Estado que se implique en su búsqueda y que por fin puedan dar y restituir la identidad robada a estos miles de niños que ahora mismo van por media España con un carnet de identidad falso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!